Que antes que nada en las votaciones, el voto es secreto. Y creo que hablo por todos con que nadie está de acuerdo con que te traten de cobarde, con groserías. Y eso genera un muy mal ambiente. Yo pienso que siempre te he dicho las cosas en la cara. Y ese es mi estandarte y mi espada siempre. Y es decir las cosas como son y en la cara. Quizás nadie se atrevía, pero es algo que todos quieren decirte. Y es que estás un poco desfasado con tu actitud. Y entendemos que la rabia, porque es una persona que querías conocer, una persona que te interesaba. Pero así se dieron las cosas. Acotando lo que dice Seba, esto le puede pasar a cualquiera de nuestras parejas. Los que tienen o están con aspiración de tener una o que están en planes. Es un poco. Entonces eso es como que, me entiendes que complica. Pero dáselo. Está hablando. Diego, me parece así como vos pedís respeto, me parece una falta de respeto que estemos hablando. Un tema tuyo que creó una mala energía entre nosotros, una negatividad. Porque no es bueno que una persona esté gritando groserías, que esté amenazando y que esté perdiendo el espacio personal acercándosele a uno. No te me acercaste personalmente a mí, pero me miraste a los ojos y me diste un montón de cosas que jamás nadie me había dicho en mi cara. Y me parece una falta de respeto total de que ni siquiera hayamos recibido una disculpa de parte tuya. Y lo digo por todos aquí, porque a cada uno de todos nosotros insultaste. Hermano, esto le puede pasar a cualquiera. Y la idea no es que tengamos esa rebeldad entre hombres y mujeres, ni que querramos eliminar a una persona. Mirá, si nosotros queríamos festejar porque uno de los chicos de nuestra casa no iba a irse. Porque hemos creado tanta amistad que le tenemos un cariño singular a cada uno. Y nos parece, o sea, no podíamos ni festejar porque vos estabas tirando groserías allá atrás. Hermano, si, 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 o sea, ¿cómo no nos vamos a alegrar de que nosotros estábamos más cerca de estar blindados? Todos tenemos un sueño, todos queremos pillar el amor también aquí, pero nos parece una falta de respeto a lo que vos hiciste. Y preguntando a cada uno, ¿quién votó? ¿Quién votó? Hipócritas, son unos hipócritas. Mi hermano, esa actitud no está bien. ¿Puedo hablar? Te quise hablar, te quise hablar hace rato que quería hablarte y decirte que estabas evitando la situación, evitando la situación. Pero no podemos, no podemos ser nosotros mismos tranquilos porque tenemos esa energía negativa aquí, queremos hablarlo y queremos escucharte. ¿Ya puedo hablar? Sí. Lo de ahorita que dices la falta de respeto que estás hablando. Yo no cometí ninguna falta de respeto. Me pidió el maltereré, él se paró y se lo di. Pon atención a los detalles, no hables por hablar. Y gracias a ti, güey, porque esto me tiene muy relajado, con mucha temblanza. Por eso estoy tranquilo, güey. Me siento tranquilo. Fuiste con un tono desafiante a cada uno. Yo entiendo tu dolor, pero de buena manera modúlalo. Porque no es justo para con ninguno de nosotros, porque en cualquier momento nos sacan a la mujer que nos interesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a pelear todos? De por sí ya fue un momento de tensión para absolutamente todos. Y que estés actuando de esa manera fue mucho peor. Mucho peor. ¿Me entiendes? No fue una bonita noche porque me fui pensando con eso y me dio rabia la forma en la que, número uno, me hablaste y le hablaste también a los otros chicos. Y la actitud que tuviste. Me parece así, pero sumamente ofensivo. Y yo no te pedí, por si acaso, que pelees por algo mío ni nada. Vos estabas pidiendo tus cosas, vos tus quejas, tus cosas ni nada. Yo no me metí porque yo sí discuto por mis cosas. Yo me encargo de mis problemas, pero yo tengo mi manera de hacerlo. Entonces, no hables por todos como que me digas, sos un malagradecido porque yo no te pedí nada. Y de hecho, yo pienso que ni uno de los chicos te pidió algo. No digan cosas que no van a cumplir, güey. Si van a hacerlo, si van a hacerlo, háganlo, güey. Hablemos de otra cosa diferente. Sí. O sea, estamos aquí ocho horas, pero estamos en Turquía y en Estambul todos. Lo que pasa, o sea, yo estoy seguro que yo peleo contigo, acá no me vas a venir a sonreír. Sí, simplemente no te hablo. Exacto, exacto. Y se va a notar esa rencilla que podamos llegar a tener. Eso es absurdo pensar que acá solamente estamos las ocho horas y que lo que se queda acá pasa acá. O sea, pueden pasar muchas otras cosas fuera de cámara y pueden ser complicadas. Estamos tratando de resolverlo. Y ya sabes, te quiero preguntar, tú sientes que le traicionamos, que te fuimos... Sí, traicioneros, ¿qué hubiese sido lo correcto? Tú dices que nos equivocamos en la votación y te lo estoy preguntando sin ánimos de pelea. Me estoy preguntando, ¿qué hubiese sido lo correcto para ti que pasara? Que Renier se fuera o que quién de las chicas se fuera? Porque al fin y al cabo alguien se iba a tener que ir. Sí, exacto. ¿Qué hubiese sido lo correcto? Es lo que te pregunto. O sea, ¿con qué decisión tú hubieses ido contento? Nada, nada. Y no molesto. Mi hermano, a veces... Todo estuvo muy raro. Y... Si vas a esperar una disculpa, güey, te lo digo de cara. No me voy a disculpar, güey. Yo me mantengo firme con mi decisión, güey. Simple y sencillamente... La disculpa no es solo para mí, por si acaso. Todos nos sentimos ofendidos. Güey. No me voy a disculpar con nadie. Yo puedo vivir sin una disculpa. Ajá. ¿Me entiendes? El tema es de que también hay personas ofendidas acá. Yo estoy hablando por mí ahora. Yo puedo vivir sin tu disculpa. Porque tu disculpa no me va a sacar el mal sabor que viví esa noche. Sí, exacto. Y ya está hecho, ¿me entiendes? Pero simplemente quería recalcarte que tu actitud estaba mala. Y te dije yo, tranquilízate, bajale unos cambios. Pero vos seguiste como diva, exacto. Y son unos hipócritas. No, brother, no. No. Una chica que a mí me interesa. Yo no me voy a poner... Esos son niñerías. No, no, no. Es que escúchame. No me interrumpa. No me interrumpa, güey. Escúchame. Yo te estoy hablando claro. Esos son niñerías. Tú eres el mayor del grupo. Yo no me pondría con eso. Te entiendo. Pero en cuatro días ya... ¿Qué es eso, chico? Por favor. ¿Cómo tú te vas a poner con eso aquí? Más con el grupo que te da support después que ya se fue. Cada quien, cada quien tiene su perspectiva. Tú no puedes venir a decirme a mí, mira, no votes por ella, por favor, para salvarla. Mira, se salvó la casa. Estamos aquí. Tiene otra semana más en el programa. Sí. No la cagues, chico. Tenemos que tener las cosas claras aquí primero entre todos para que todo pueda funcionar. Porque si nosotros no podemos seguir con Rose. Yo te hablo de la Clara. A mí no me interesa ya la situación. Para mí murió. Caroline ya se fue, no se puede cambiar lo que pasó. Pero esa actitud, si tú no la cambias, y eres mi roommate, si tú no la cambias, conmigo no hay break. No cuentes conmigo para nada. Conmigo, desde que no me lo confesaste, no hay break. No, no, es que yo... No, escúchame, ya se murió el tema, escúchame. No vuelvas a traer eso, ya se murió el tema. Conmigo no hay break para otras cosas ni nada. Yo siempre te he sido honesto, siempre he sido el mismo tipo que soy aquí. Que soy allá, en todos lados. Que soy allá, en todos lados.